el equipo del sol de la en la difícil carretera, en el difícil tramo de la capital hasta Pedernales, un sacrificio que creo que valió la pena, un programa súper especial, súper especial por el contenido de lo abordado allí, por los anuncios, por la gente que estaba presente, por la alegría del pueblo de Pedernales en este evento, que tenía mucho tiempo Pedernales, que no veía un movimiento de funcionarios como el que se vio ayer, los cielos en Pedernales estaban minados por todos los helicópteros que trasladaron a los funcionarios, que se dieron cita allá, me hubiese gustado que nuestro amigo, el ministro de obras públicas, hubiese hecho ese viaje, pero en carretera, pero en carretera para que él, que es un hombre que se ocupa de las cosas, pues le meta un par de brigadas más, o le ponga el turbo a la compañía constructora, que no sé quién es, que está haciendo esa carretera de Barahona, o de Enriquillo a Pedernales, Virgilio, hola, ese tramo, así que se llama. Sí, es de Barahona Pedernales, la parte de Barahona, Enriquillo, también es una pela, es una pela, es una pela, pero la que sí sabemos que está en manos de la empresa, que está involucrado, el empresario Gómez Díaz, es la que va de Enriquillo a Pedernales. Esa es la que más están trabajando. Está dividida en tramos. Sí, está dividida en tramos, pero hay que ponerle. Ahí vimos cómo estaban los trabajos para. Juan Ramón es un hombre de acción. Juan Ramón no juega. Si le ponen sus cubicaciones a tiempo, él le entrega a tiempo al gobierno. Ahí vimos cómo están, tuviste los espacios para ponerlo un poco más ancha. Más ancha, interesantísimo. Que están haciendo. Está trabajando. Sí, lo que yo digo es que para, tú sabes que va a haber mucho movimiento, de el personal técnico, equipo pesado hacia la zona, y eso va a dificultar aún más el trayecto hacia allá. Por eso hablo de trabajar en horas de la noche, por eso hablo de ponerle más equipo, ponerle un poquito más de voluntad a esto para que podamos viabilizar esto, porque de verdad que es un viaje casi traumático. Si no hubiese sido por el contenido del programazo especial que se hizo allí, las declaraciones de los diferentes funcionarios que tienen que ver con esto, y la presencia y las palabras del presidente Luis Abinader, que no hay por qué negarlo, llenaron de esperanza y han abierto una expectativa importante para la gente de Pedernales, para la gente de Enriquillo, para la gente de Oviedo, para la gente de Barahona, porque todo eso va a impactar a la región. Y aprovecho, tengo dos temas que tratar, dos anuncios que hacer. Mira, primero, antes de entrar en el tema, quiero dedicarle un poquito de atención, que tiene que ver con la actividad de ayer y con otras actividades del presidente de la República. A la gente de los comedores económicos del Estado, yo he recibido varias quejas de una licitación que se produjo la semana pasada. Una licitación que dicen muchos de los que participaron en ella, que se manejó de forma irregular y que se manipuló esa licitación porque se puso un precio de referencia. Eso se acostumbra a hacer, apegado a la ley 340, tú pones un precio máximo y un precio mínimo. Los oferentes u ofertantes tienen un margen de un 10% por encima, un 10% por debajo. No pueden salirse de ese margen porque ya eso está dentro del pliego de las condiciones. Pero, ¿qué denuncian los que participaron en esa licitación? O que se puso, por ejemplo, la libra de ajís cubanela a 47 pesos como precio tope. Repito, te puede ir 10% por encima, 10% por debajo. Y ustedes saben a cómo adjudicaron a 17 pesos. ¿Cómo? Un solo producto, pero cuando usted se adentra a los demás se hizo lo mismo. ¿Qué dicen ellos, los que participaron en esa licitación? Que eso estaba amarrado para que esa empresa entrara en violación de la ley 340 y de todos los procedimientos y se la adjudicaran a ellos. Si usted me da 47, yo tengo un 10% menos, un 10% más, y usted viene con 17, pues usted que se la va a ganar. Pero usted se la ganó de manera irregular porque usted salió de los parámetros que habían establecido a los pendejos, a los que creyeron, a los que confiaron de que iban a participar en igualdad de condiciones. Yo le hago un llamado sano porque de verdad que eso es una burla a la gente que se ocupa, que va e invierte su tiempo participando de un proceso confiado en que todo se hará por la regla. Y no sé quién dirige los comedores económicos, de verdad no tengo, nunca he leído una nota de prensa que salga de esa institución. Eso es Edu Infeliz. En los últimos 19 meses, no lo he leído. Edu Infeliz. Incluso llegué a decir en el sol de la tarde cuando estaba allá que la institución la habían cerrado a partir de agosto. ¿Oíste quién la dirige? Sí, sí, te agradezco, ¿cómo se llama? Edu Infeliz. Edu Infeliz. Feliz día para él y ojalá él pueda averiguar qué pasó con su departamento de compra y qué pasó con esa licitación que tengo la fecha exacta por aquí. Fue el 18.05 del año 2022. Eso hay que revisarlo porque eso es muy duro, de verdad, para la gente que confía en nuestras instituciones. Por otro orden, ustedes recuerdan que yo hablé de la barbaridad que se está produciendo en la República de Colombia. El abuso que se está cometiendo desde el Estado, desde el Consejo de Regidores, la Dirección de Tránsito, con las personas que viven en Carmen María, Renata, Ciudad Real, Villa Claudia, Villa Graciela y demás. Más la gente que se moviliza por ahí que vive en los girasoles. Estamos hablando de más de 50.000 personas. Estamos hablando de más de 40.000 carros que, por la necesidad de trasladarse de ese punto... Perdón, Pedro. Edgar Félix. Edgar Félix. Edgar Félix. Edgar Félix. Ojalá él pueda llamarnos y aclararnos todo esto. O el director de compras. Y hemos venido denunciando el caos del tránsito, no es nuevo, hemos venido demandando la construcción de vías alternas, de pasos a desnivel, de soterrado, lo que sea que entiendan los ingenieros, las personas versadas. Yo vi un modelo muy bonito que me mostraron la gente de Odebrecht hace un tiempo, tiempo que habían diseñado para todas esas zonas con un gran corredor desde la rotonda de los próceres hasta concluir allá en la autopista Duarte. Eso sería genial que se haga. A Danilo no le dio tiempo. Parece que cuando Leonel no se había... Todavía no estaba tan grave la situación y no se le dio prioridad. Ahora, no sé, creo que no está en agenda. Del INE nos habló de eso el 27 de febrero. Pero no se ve una intención de resolver eso. Lo que sí se está viendo es una intención de beneficiar a un sector, un sector que cuando se construyó no se construyó como un sector residencial exclusivo. No. Mentira del diablo el que lo planteé. Eso se fue creando con usurpaciones de terreno que luego se legalizaron en los gobiernos de Balaguer y en otros gobiernos que le fueron sucediendo. Esa tierra del CEA, Consejo Estatal del Azúcar, no fue que los que se creen ricos que viven ahí, que se creen millonarios los que viven ahí, y si lo son felicidades, que se creen que están por encima de lo que tienen los apartamenticos modestos de la República de Colombia o las casas sencillas que construyó Bisonó para la clase media hace más de 25 o 30 años. No. Esa vaina es mentira. Esa tierra se la cogieron y luego la compraron a vaca muerta, generales, coroneles y gente allegada al gobierno del presidente Balaguer. Le puedo dar los nombres y los apellidos, porque yo tengo años recorriendo esa zona. Nunca me he mudado de la circuncrición número 2. Nací en Lagutiniti y he gravitado en ella durante mis 49 años. Nunca he vivido fuera de ella. Gravito 24 horas prácticamente en la circuncrición 2. Y estoy consciente de la problemática que tiene mi circuncrición número 2 en todos los ámbitos. Lo puedo debatir donde sea. Tan así que cuando se produjo hace unos años, era Ángel Segura el director de tránsito del Distrito Nacional. Recuerdo que mi amigo Ramón Pastrano, que vive en Arroyondo 3, se oponía al cierre parcial de esa vía porque es una vía, no es una calle exclusiva de ese jodido residencial. No lo es. Es una vía de comunicación alterna entre la República de Colombia y que conecta a la calle, el de, creo que se llama General Fernández Domínguez, o Circunvalación de los Ríos, que levita a la gente hasta media hora de tránsito. Bueno, en aquel entonces se hicieron vistas públicas. Hablé de eso. Yo participé de las vistas públicas porque nada más no es oponerse, nada más no es denunciar. No hay que ir, escuchar a las autoridades, escuchar a los municipios, a los vecinos. Yo fui, yo participé de esas vistas públicas y se llegó a un acuerdo y se cerró, se produjo una resolución de siete a nueve de la mañana. Bueno, parece que los ricos tutumpotes, como decía Juan Boque, viven allí, algún funcionario de alto nivel, creo que viven dos o tres allí. Bueno, pues manipularon porque ellos tienen que estar tranquilos mientras los cincuenta mil que viven, hoy vivimos, en la otra zona que nos lleve el diablo porque solamente tienen derecho ellos. Ah, no, que nos lleve el diablo. Yo dejé de usar esa vía, ¿saben por qué? Y comencé a levantarme más temprano porque no es la autoridad que controla quién entra y quién sale. No, se te paran dos popis ahí con dos infelices, un guachimán con una copeta 12 y otro carajo indolente por demás. Ah, pero otra cosa, Marielena, equipo. Eso conecta a dos clínicas de las que si nos da un infarto, si nos da un problema de salud, es por ahí que tenemos que conectar, si no, si cogemos la Colombia hasta la Sol Poniente, muerte súbita en el camino. Y ese tiempo en que se determina o vives o mueres, se pierde. No lo determina un carajo. Dios. Eso lo determina un carajo que preside la Junta de Vecinos, que no da la cara, que manda a otro carajo. A otro carajo, pues es un carajo. No, no, por aquí no va a pasar. Yo hice una prueba esta mañana porque tenía muchas quejas. Antes de ayer se sacaron pistolas ahí porque es inconstitucional. Óiganme bien y ojalá me llamen dos constitucionalistas para que encogemos un recurso en favor de esa gente que está sufriendo porque la gente se para porque como se hizo de mala, con mala leche, no se hicieron vista pública. Mentira, no se hicieron, no se promocionó. Y los presidentes de Junta de Vecinos que participaron en eso son un grupo ratrero. Todo el que filmó esa vaina es un ratrero. Y no me disculpo, ratrero, abusadores, indolentes. Ah, hicieron su chanchullo y la gente lo agarró de sorpresa hace un par de semanas. Bueno, pues hay gente que dice yo tengo derecho porque eso es una vía y la constitución dice que las vías que comunican una a otra no pueden ser cerradas y esa calle la Isabel de Torres la cerraron. No, sí, no, está cerrada ahora, era de 7 a 9, ahora los señores tienen que estar más tranquilos, tienen que salir con su seguridad, me imagino algunos funcionarios, los riquitos entre comillas que viven por allí, que se cogieron esa tierra los años de Balaguer y ellos saben lo que yo le estoy diciendo, ya la legalizaron, la compraron a 0.5 pesos el metro, tienen mansiones allí bastante grandes, pero entonces que se jodan los que viven en la otra avenida, ni responde, el gobierno, no este no, los que hemos tenido también, ni responde la alcaldía, ni responde la DGC que todos los días se inventa una vaina nueva, todos los días la DGC se inventa una vaina nueva para joderle la vida a la gente que transita por ahí, cierran esa, no hay paso, había un paso en el contra tránsito que ellos hacen en la mañana para viabilizar, que tienen años haciéndolo y que ha funcionado perfectamente, hay una desembocadura, 500 metros antes de llegar a la Sol Poniente que se bajaba por allí y usted conectaba a la Sol Poniente mil metros allá adelante, tú te ahorrabas ocho y nueve minutos, no solamente cerraron el paso de la Isabel de Torre de la Colombia, no también cerraron esa, le metieron unos conos, porque yo no sé quién es que está planificando el movimiento del tránsito y el trabajo de los DGC en este país, yo no sé, porque lo que está haciendo está loco, loco de remate, entonces eviten una maldita desgracia ahí, porque yo hice la prueba esta mañana y lo voy a confesar, me inventé que yo estaba malo y que yo iba a ponerme una inyección en la clínica de independencia norte, ahí me encontré yo un carajo Julio, usted no va a entrar, hermano, pero yo estoy malo, aquí hay una orden, aquí no hay exclusión para nadie, nosotros, la junta de vecinos, no vamos a permitir ni hacer privilegio, señor, pero yo estoy malo, aquí hay un problema de salud, me lo inventé, le estoy siendo sincero, pero yo tenía que comprobar el abuso que se está cometiendo y por qué antes de ayer se sacaron pistolas ahí, ahí no se van a sacar pistolas, ahí va a haber una desgracia, porque abusaron con la resolución, abusaron con la información, la DGC abusa cerrando las otras alternativas, el gobierno abusa porque no comienza a crear las soluciones que hay, al contrario, más uso de suelo para que haya más vehículos transitando en la zona, entonces, un carajo que no es autoridad le dice a los ciudadanos que tienen el derecho constitucional de transitar por ahí, aunque hayan 20 jodidas resoluciones de la alcaldía, porque esa vaina lo vamos a atacar en el constitucional, eso se va a atacar, te dice a ti en tu cara, tú le dices que está enfermo, sea verdad o sea mentira, que no, o sea, tú te mueres ahí porque a tres mierdas que viven ahí adentro, tres mierdas, no le da la gana de que los demás, que ellos entienden que son clase baja o clase media, no puedan pasar por ahí, arreglen esa vaina que ahí se le va una desgracia, una desgracia porque cuando vengan dos o tres locos y se enfrenten a tiro con los infelices que tienen ahí adelante, lo van a pagar ustedes las autoridades, solamente les digo eso. ¡Gracias!